El médico puede realizar una gastrostomía endoscópica percutánea, o PEG, para insertar un tubo de alimentación en el estómago, si usted no puede alimentarse por la boca durante un período prolongado. La digestión de alimentos comienza en la boca. Cuando ingiere alimentos, estos son empujados hacia el esófago, un tubo muscular que lleva los alimentos al estómago donde se digieren. Desde el estómago, los alimentos pasan al intestino delgado, donde continúa la digestión y los nutrientes son absorbidos por el torrente sanguíneo. Es posible que el médico le solicite un tubo de alimentación PEG si usted no puede ingerir, digerir o absorber alimentos debido a cáncer esofágico, cirugía oral o accidente cardiovascular, cirugía mayor, traumatismo, quemaduras o anorexia, inflamación del páncreas o radioterapia o enfermedad intestinal inflamatoria que afecta el intestino delgado. Antes del procedimiento, recibirá un sedante intravenoso que lo ayudará a relajarse. Se le administrará anestesia local en la zona del abdomen, donde se ubicará el tubo PEG. El procedimiento de colocación de PEG más comúnmente utilizado es el método de empuje. Durante este procedimiento, el médico insertará un endoscopio con linterna a través de la boca, lo deslizará por el esófago y hacia el interior del estómago. Una cámara adjunta al endoscopio producirá imágenes del interior del estómago, las que serán visualizadas en un monitor de video. Luego, el médico insertará una aguja a través de la piel, en el estómago, donde se colocará el tubo PEG. Mientras hace eso, el médico utilizará el endoscopio para ubicar el extremo de la aguja dentro del estómago y encerrarla con una malla de alambre. Luego, pasará un cable delgado a través de esa aguja hacia el interior del estómago. Adjuntará el endoscopio al cable y tirará el endoscopio y el cable hacia afuera de la boca. En ese momento, un alambre delgado irá ingresando por la parte delantera del abdomen hacia el interior del estómago y continuará subiendo hacia la boca. El médico adjuntará el tubo de alimentación PEG al cable afuera de la boca. Tirando suavemente del otro extremo del cable, el médico retirará el tubo a través de la boca, el esófago y el estómago. Continuará tirando hasta que la punta del tubo salga por las incisiones del estómago y abdomen. Un tope suave y redondo adjunto a la parte del tubo que queda adentro del estómago lo asegurará en el lugar. La parte exterior del tubo también será asegurada con un tope y una gasa estéril será colocada alrededor del lugar de la incisión. En el método de empuje alternativo, el médico comenzará del mismo modo, utilizando un endoscopio para orientar el cable a través de la pared abdominal hacia el interior del estómago. Sin embargo, en lugar de tirar el tubo PEG a través de la boca, el médico lo empujará directamente hacia el interior del estómago sobre el cable. Luego del procedimiento, usted continuará recibiendo los líquidos de manera intravenosa durante uno o dos días. Una vez que se comprueba que el tracto digestivo está funcionando, recibirá líquidos claros a través del tubo PEG. Si tolera los líquidos claros, recibirá una fórmula de alimentación a través del tubo PEG.